¿Qué pasa gente? Si fue 704, en este vídeo os traigo un pedazo de bug en el modo Pro Hunter que es para para que cuando te maten vuelvas a reaparecer y tengas vidas infinitas es un... es muy sencillo hacer este bug es muy sencillo y bueno, como estáis viendo para que salga bien este bug tienes que salir con la estela con la estela yo en este caso tengo la del rayo y no funciona siempre solo te va a funcionar cuando tengas las... cuando salgas con la estela esta o sea, el juego se buguea y apareces con la estela pues cuando aparezca este bug tenéis que aprovechar para hacer el bug que voy a decir yo ahora que es tirar del cable quedaros sin internet y tirar del cable aquí como estáis viendo ya se ha quedado el muñeco pillado me han echado del grupo de voz donde estaba ahora puedo hablar por el juego entonces, bueno al tirar del cable lo volvís a conectar cuando lo hayáis conectado y volváis a tener internet finalizáis la partida vale y mientras que está cogiendo otra vez el internet antes de que pueda seguir jugando pues lo que os digo finalizáis la partida y volvís a salir y pone que ha habido un problema y aparecís aquí en el lobby bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es volver a darle a listo joder el tabaquillo coño y bueno le deis a listo y ahora vais a entrar y bueno aquí me aparece mi isla que es la de la cárcel en la antigua prisión que la he hecho es esta de aquí que está pronto la subiré esa la vamos a ver dentro de unos cuantos vídeos y bueno lo que vamos volvís a entrar y ahora cuando entráis aquí como estáis viendo me mata pero bueno me pone reapareciendo o sea vuelve y se reaparece y en este caso la estela ya se nos ha quitado o sea el bug que nos ha puesto el juego solo de entrar con la estela ya se nos ha quitado pero al hacer lo que hemos hecho nosotros pues ahora lo que os digo tenéis vidas infinitas y así aunque os maten vais a volver a salir y siempre vais a ganar y como ya os digo para que esto funcione el juego se tiene que buggear solo tenéis que entrar con la estela luego una vez que entréis con la estela ya podéis hacer el bug este que acabamos de hacer así que nada gente esto es lo que hay este es el bug como tener vidas infinitas en este modo y ya está nada más que decir gente un saludo y hasta pronto jejeje que pasa cabrones que estáis esperando el la 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 venga anda hasta pronto ¡Gracias por ver el video!